hola mi peltopianos aunque ni media no os permita concentraros en mi explicación voy a tratar de grabar la comparativa entre azul y azul maestros chocolateros porque pues bueno pues porque acaba de salir esta edición que a priori es preciosísima y ya sabía yo que saltarías pero aparte de lo preciosísima que es os voy a intentar explicar las diferencias que pueda tener con esta edición básica y al final os diré un poquito pues nuestra opinión acerca de cuál mantener o no en la ludótica vamos a verlo lo voy a decir lo primero pero lo voy a explicar lo último azul el juego base tiene esta expansión mosaicos de cristal que luego os explicaré un poquito aunque ya tenéis un vídeo en el canal vale así que por ahora la voy a apartar y me voy a quedar solo con el juego base el juego base como veis estéticamente lo que cambia es que una estética y temáticamente es que azul se basa en construir pues una vidriera de azulejos vale una pared de azulejos y la maestros chocolateros esta edición limitada vale que pone por aquí es una caja de bombones como podéis ver pues tiene así como aunque este de cartón pues tiene como si fuera así en el plástico de la caja de bombones y dentro los bombones con los papelitos vale así que estéticamente temáticamente en eso se basa esta nueva edición es del mismo autor es michael kislin ambos han salido ya en español y su editorial madre es nest move y por aquí vemos que ambos son para más de 8 años de 2 a 4 jugadores y de 30 a 45 minutos ahora veremos el porqué de esto pero vaya básicamente es que las reglas no van a cambiar vamos a ver el interior esto es lo que nos encontramos y de nuevo se basa mucho en la estética la caja de bombones o la pared de azulejos vale pero como veis tienen la misma pues la misma puntuación la misma zona inferior que va a funcionar de la misma manera vale y por el lado contrario tenemos igualmente pues en uno era aparece en gris y en el otro es la caja de bombones pues sin sin el dibujo vale siendo una base nada más que con los papeles que contienen los bombones la única diferencia que tiene el inserto es el color vale pero tiene exactamente los lo mismo tiene los cuatro marcadores en este caso son de madera y en este caso son de plástico vale pero bueno no hay mucha diferencia y también tenemos el azulejo en este caso de primer jugador y en este otro caso pues el la onza de chocolate de primer jugador vale pero es exactamente igual también es el mismo tacto vale las teselitas estas son son iguales a mí personalmente la temática y la estética me gusta más la de maestros chocolateros pero ya lo veremos al final vale y esta sería la bolsa que trae maestro chocolatero esta sería la que trae el juego base y como veis pues es misma tela pero diferente diferente dibujo bueno misma tela no quizá está un poquito más suave vale por aquí que se me ha desbaratado al sacar la bolsa tenemos las fábricas de muestra vale y las fábricas de chocolate por aquí vemos que todas las fábricas son iguales por delante y por detrás y aquí la diferencia entre ambos juegos vale por aquí son todas iguales pero estas fábricas de aquí por la parte trasera tienen diferentes habilidades tienen diferentes símbolos ahora os explicaré por qué vale así que estéticamente lo tenemos así os voy a enseñar pues la diferencia de los bombones simplemente para que para que lo tengáis en cuenta pero vaya os he dicho que es el mismo material vale tenemos diferentes bombones este 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 son estos cinco vale estos cinco bombones y en el caso de los azules pues teníamos a ver pues este este que no tenía nada el azul el negro vale bueno pues más o menos esto serían los las diferentes losetas que tenemos para colocar estas del azul básico y estas del azul maestros chocolateros vale así que de nuevo pues básicamente os podéis guiar por la estética lo que sí que os voy a hacer es una diferencia en el reglamento bueno realmente son dos diferencias vale y os lo voy a enseñar directamente la primera que me ha parecido muy curiosa a la hora de leer ambos reglamentos vale en azul maestro chocolateros os lo dice claramente conmemora el fantástico trabajo de los artistas especializados en azulejos pero siguen las mismas reglas del juego del azul original a los es que os lo deja clarísimo pero si veis aunque la organización es básicamente la misma tiene un poquito más de seriedad este nuevo maestro chocolateros y está mejor organizado y estructurado en los párrafos vale es verdad que tiene la letra un poquito más pequeña pero no corta frases así pues por ejemplo aquí cinco expositores y aquí te pone de fábrica aquí te lo han puesto todo en la misma línea vale es un poco más agradable de leer pero esa no es la cuestión básica de este reglamento y es que han adaptado el reglamento de una forma más inclusiva han hecho el reglamento más inclusivo os pongo un ejemplo la primera frase dale a cada jugador un tablero individual esto nos ponía en el azul básico y ahora nos dice dale a cada participante un tablero individual pues todo el reglamento se ha adaptado de esta forma vale partidas a dos jugadores partidas a dos participantes vale tres jugadores tres participantes la loseta el marcador de jugador inicial el marcador de participante inicial y han adaptado todo el reglamento con este lenguaje inclusivo así que es un pequeño cambio que la verdad es que se agradece bastante y por último tenemos que en este azul nos contaba el final de la partida y la variante de darle la vuelta al tablero y jugar por la zona gris en este maestro chocolateros también nos dice variante de juego de darle la vuelta a la caja y jugar con la caja vacía pero tenemos una variante más es una una mini expansión por así decirlo variante de juego fábricas especializadas y es que no costaba nada al otro lado de las fábricas poner unos ciertos símbolos y utilizar esos símbolos para crear una regla más si queréis utilizarla perfecto porque es muy sencillo vale en las que le deis la vuelta a dos jugadores por ejemplo tiene cinco fábricas pues cogéis el número de jugadores le deis la vuelta a dos de ellas y jugáis con sus habilidades que vienen aquí explicadas vale y es así de fácil pues aquí ponemos una onza más al preparar la partida y aquí por ejemplo cuando alguien coja onzas de chocolate de este expositor no se mueven las demás onzas de chocolate dentro de la mesa entonces siempre va a haber aquí hasta que se coja la última de aquí cada fábrica pues tiene una habilidad distinta que hace que además sea un poquito asimétrico y eso en el azul básico no pasaba ya os he enseñado que la trasera y la delantera de estas fábricas pues son las mismas por lo demás el reglamento de uno y de otros son exactamente iguales que tiene este azul que por ahora al menos no tiene este maestros chocolateros pues tiene una expansión vale que era la expansión mosaico de cristal que ya os voy a decir que contenía estos tableritos de aquí y os voy adelantando que nos caben perfectamente para gente que tenga ya esta expansión con los tableros de este maestro chocolateros vale así que si tenéis la expansión podéis jugar con el plastiquete este de mosaicos de cristal pero además bueno pues este mosaicos de cristal nos cambiaba los tableros unos por otros y nos añadía pues ciertas habilidades vale nos ponía un poquito más de dificultad con este tipo de de tablero vale que sólo nos pone pues cinco azulejos básicos y por el otro lado nos ponía un por dos en puntuación que puntuaba de forma diferente pero el juego sigue siendo exactamente igual así que vamos a pasar a la frontal y os doy nuestra conclusión así que gente vosotros estaréis diciendo entonces lore que hago para mí hay diferentes opciones a ver la primera si no tienes ningún azul y te quieres hacer con uno solamente uno por tener alguno en tu ludoteca hazte con maestros chocolateros porque porque ya tiene esta mini variante de las fábricas y me parece bastante interesante más que el cambio de tableros vale de hecho habéis visto que nosotros mantenemos los tableros de la expansión en la expansión vale no hemos llegado a jugarlo lo único que hemos utilizado de la expansión son los los plastiquitos vale para poder jugar encima entonces no se nos ha hecho tan interesante la expansión como lo que es poder colocar el juego ahora si tienes todos los azules te merece la pena este maestro chocolateros pues por coleccionismo obviamente sí por tener un juego nuevo no es tan importante estas fábricas esta variante de las fábricas como para deshacerte un azul creo que no pero si es coleccionismo lo vais a coger sí o sí si no tenéis ninguno no os cuesta nada cogeros maestros chocolateros que además para mi gusto estéticamente es bastante más bonito es bastante más elegante aunque es verdad que se sale un poco de toda la estética de los azules porque el otro eran vidrieras era pabellón de cristal o pabellón acristalado vale entonces todo eso se va más un poquito por la arquitectura y este nos saca un poquito de la temática para regalarlo a un novato en juegos de mesa con una caja de bombones que das de lujo entonces yo creo que un poco en este caso debéis basaros por vuestros gustos ya sean temáticos o estéticos o mira lore a mí no me interesa nada la expansión ni que sea los plásticos de encima vale entonces si no te interesa la expansión y te vas a hacer con uno de estos dos para mí maestros chocolateros porque tiene esa pequeña variante que es bastante chula bastante asimétrica entre partidas quiero decir hay rejugabilidad porque cada vez le vas dando la vuelta a los setas diferentes y ya está así que mi recomendación es esa dejadme en los comentarios si habéis probado este azul maestros chocolateros que os parece si sigue teniendo el mismo gusto para vosotros que la caja básica de azul o que cualquiera de los demás y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de tipeee y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete